Iniciamos brillando. Esta nueva temporada, Radio 13 Digital conecta a nuestro espíritu, al amor, a nuestra esencia y energía. Despertemos luz y conciencia. Reconectemos con nuestro interior. Nueva temporada conectando con tu luz. Radio 13 Digital. Programación Consciente. Hola, buenos días. Bienvenido a este tu programa Cabala Tools. Somos Alejandra y Valeria. Estamos muy emocionadas de estar contigo el día de hoy. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, por Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital. Tuning Radio Radio 13. La página de internet es www.radio13.mx y nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabala Tools, en Instagram estamos como arroba Cabala Tools. Por el tema que estamos viviendo de la pandemia y porque Radio 13 se preocupa por nosotros, estamos transmitiendo el día de hoy también por Instagram Live de Radio 13 Digital y de Cabala Tools. El programa se va a quedar guardado en el feed de Radio 13 Digital. Entonces, ahí también vas a poder encontrar el programa. Bueno, y bueno, el tema del día de hoy es Las Diez Emanaciones de Luz, parte 2. Para los que no nos conocen, Ale y yo somos estudiantes de Cabala y el propósito de Cabala Tools es compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Cabala que definitivamente nos han cambiado en nuestras vidas, a nosotras dos y a muchos otros estudiantes de Cabala. El propósito de la Cabala como en términos generales, para los que no se escuchan por primera vez, es poder transmitir las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Creímos que era importante hacer otro programa acerca de las emanaciones de luz, porque definitivamente es un tema bastante complejo. Entonces, vamos a como resumir un poco el concepto general de lo que son las emanaciones de luz y luego vamos a tratar de proporcionarles una idea como un poco más aterrizada de qué es lo que significa la manifestación de cada una de estas diez dimensiones, ¿no? O sea, es como que cómo hago yo para eso llevarlo a mi vida, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de poder entender que todo lo que estamos estudiando aquí tiene que ver con cómo tú lo puedes llevar a la práctica, ¿no? Digo, la parte teórica también está increíble, ¿no? O sea, digo, sí es precioso poder entender cómo el universo fue creado, cómo el mundo fue creado y cómo se fue como aterrizando esto en una dimensión física que definitivamente vale la pena estudiarlo a profundidad pero para propósito de Kabbalah Tulsi y de las herramientas lo que creemos es que es importante poder entender cómo podemos llevar a la práctica lo que es esto que es tan metafísico, ¿no? Justamente, ¿qué son las emanaciones, no? Son una estructura metafísica que Dios o la luz o el Creador o como tú lo quieras llamar esta fuerza infinita de bondad que existe detrás de todo lo que existe que es creado tiene una fuerza impresionante esta fuerza del Creador que necesita una estructura metafísica para poder ir degradando o filtrando su inmensidad de luz para que nosotros de alguna manera la podamos recibir ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, digamos, o sea, de poderla recibir en crudo es como si tú dices voy a enchufar mi celular a el transformador de la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Pues va a salir volando o sea, digo, se quema, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea cómo se filtra la luz cómo le hace esta inmensidad de bondad del Creador en su obra para poder manifestar su luz y estas emanaciones son justo esto, ¿no? Ale, unos filtros Sí ¿Cómo tú lo...? Ajá Justo lo que yo quería decir, Val es bueno, la temporada esta temporada de Radio 13 Digital se llama Conectando con tu luz y no es casualidad que justamente estos programas que nosotros hemos viniendo haciendo son para conectar con tu luz y hay una frase que a mí me gusta mucho que la aprendí de un maestro que tuvimos vale, yo que se llama Ariel Brunwald que él decía que conocer es conectar entonces cuando tú conoces la información cuando tú conoces que hay puedes conectar más fácil ¿por qué? porque entiendes porque conectas ¿sabes? entonces la idea de traer este tema en Cabela Tulsa es que todos podamos conocer cuáles son las cualidades de cada esferita espiritual qué es lo que nos pueden proporcionar y a qué es a lo que nos queremos parecer porque finalmente la energía y la luz ahí está disponible está disponible para que tú conectes con ella y ya llevas toda tu vida conectando con ella lo único es que no sabías que existía no sabías que cuando tú conectabas con amor incondicional tenía que ver con una esfera o cuando tú estabas en balance tenía que ver con una esfera o cuando estabas juzgando tenía que ver con otra esfera y de eso vamos a hablar en este programa vamos a hablar de cada esfera solamente como repaso acá tenemos la imagen de lo que estamos hablando ¿no? y hoy justamente vamos a hablar de cómo se relaciona con cada parte del cuerpo pero esta es justamente las 10 emanaciones de luz entonces acá tenemos el diagramita que también lo conocemos como el árbol de la vida ¿no? también es lo que en el digamos en el lenguaje común se conoce como el árbol de la vida es esto a lo que nos referimos esta estructura metafísica a través de la cual podemos ir recibiendo la luz me gustó mucho lo que dijiste recién porque es entender que que los atributos de Dios digamos o sea son exactamente están como bajados a nuestro nuestro mundo de conceptos en esto que nosotros conocemos como las dimensiones espirituales y es importante entender esta parte de que en realidad todo lo que nosotros hablamos que estamos refiriéndolo en palabras jamás va a parecerse en realidad a lo que estamos hablando ¿por qué? porque porque las palabras como dicen los hermenéuticos limitan nuestro conocimiento ¿no? o sea nosotros como seres humanos lo que no podemos poner en palabras nos cuesta trabajo conceptualizarlo es una forma que la humanidad tenemos nosotros ese atributo por un lado decirlo de poderlo pasar a palabras pero hay conceptos que son metafísicos que no se pueden pasar a palabras entonces nosotros estamos tratando de poner en palabras conceptos que son totalmente metafísicos y eso lo complica ¿no? especialmente cuando hablamos de las esferas más altas porque ¿qué es lo que pasa? la luz la luz se va acercando digamos desde arriba el que es más etéreo digamos las esferas más etéreas hacia abajo que es nuestro mundo físico la última esfera digamos es la la fisicalidad ¿a dónde se va haciendo más denso? entonces cuando estamos en el lugar que es más etéreo es mucho más difícil conceptualizarlo que cuando estás en un lugar que es más físico ¿sí? entonces eso es también parte como de la complicación ¿no? de este tema ¿sí? sí todo lo que nosotros podamos decir se queda corto con lo que es ¿no? eso finalmente eso es nosotros por mucho que te expliquemos y te digamos cada una todo lo que nosotros podamos decir en palabras nos vamos a quedar cortas con lo que realmente representan y lo que significan y lo que pueden llegar a hacer en tu vida cuando tú lo conoces cuando tú lo haces a conciencia que de eso se trata Cabal Atuls ¿no? de que tú eleves tu conciencia y que de que tú pongas en práctica estos conceptos en tu vida del día a día no en un momento de inspiración no que todos los días tú puedas conectar con esa energía que está ahí disponible y justamente vamos a hablar de cómo se relacionan estas cefiras con las partes del cuerpo ¿por qué? porque el cuerpo es un vehículo de energía un vehículo de luz ¿no? y cuando están esas sefirot se dice en hebreo es más fácil cuando lo traducimos es emanaciones es esferas es luces dimensiones ¿no? lo podemos poner o es filtros es pipas porque en realidad no queremos decir que es una vasija porque la vasija como que está cerrada y en la pipa es como que circula ¿no? la energía de alguna manera entender que como tú estabas diciendo hace ratito Ale en tanto en cuanto conocemos esos atributos entonces nos podemos adherir a ellos el concepto de que es adherirnos a esos atributos y eso es lo que estamos tratando en este programa de llevar como más al terreno comprensible tangible y físico ¿no? es como que decir bueno entonces yo ¿a qué me tengo que parecer para ser como la luz? ¿no? o sea al final nosotros queremos adherirnos a esto que es esa energía de bondad infinita misericordia total que existe y a veces creo que tenemos ideas muy vagas de lo que es eso y esto es una forma como de poder aterrizar un poco más esos conceptos de como decías hace rato ¿a qué me quiero parecer? ¿no? ¿cuál es mi trabajo? ¿hacia dónde quiero ir? es ese concepto del rap nuestro gran maestro que decía que si tienes claro hacia dónde vas bueno pues entonces está mucho más posible poder llegar ¿no? está más fácil el camino no, o sea digo si no sabemos ni a dónde queremos ir bueno por lo menos tener claro sabemos que el camino espiritual es complejo para todos entonces hay ciertas características que cada quien de nosotros tenemos nuestro trabajo personal pero hay ciertas características o atributos que son generales para todo el mundo y cada quien vamos a ir entendiendo a dónde justamente esa dimensión yo la tengo desbalanceada justo entonces porque lograr ponerlas en balance cuando logramos poner en equilibrio en balance todas las dimensiones que cada uno de nosotros tenemos adentro de nosotros y cada uno de los seres humanos que existe aquí igual nuestro cuerpo funciona en perfecta armonía que es lo que tú estabas diciendo y se convierte en un canal puro de luz ahora yo sé que yo no estoy ahí tú sabes que tú no estás ahí pero sí sé hacia dónde me quiero dirigir no es que es una idea como infantil o naif o decir bueno o demasiado positiva acerca de de cada uno de nosotros sino es saber que eso existe dentro de ti y saber exactamente qué es lo que a dónde quiero ir a dónde me gustaría llegar y a dónde puedo llegar cuando estoy yo haciendo este trabajo de transformación y lo que yo quería decir Val es poder poder ver nuestro proceso con este asombro y no con juicio o sea como decir qué curioso a mí tengo un tema en el oído derecho qué está pasando a qué está conectada a qué se fiera está conectada o hay un tema en el brazo o porque siempre a mí me pasaba mucho siempre todo me pasaba del lado derecho del cuerpo el pie el tobillo la rodilla el hombro por qué en dónde estoy desbalanceada y es una herramienta por excelencia para aprender a conocer tu proceso y entender a dónde tienes que trabajar hacia como tú lo dijiste me encantó hacia dónde tengo que ir qué tengo que hacer para poder estar en balance y todos tenemos todo y siempre lo decimos en cada la tools todos tenemos un desbalance en algún lugar y estamos aquí para justamente balancearnos o en muchos lugares exacto sí claro entonces como eso era lo que yo quería decir como en lugar de verlo como como juicio lo veas como qué interesante por qué está pasando esto y una vez más que lo dijiste como con curiosidad no o sea qué es lo que estamos tratando de hacer en muchas de las prácticas hablamos de este de este término con curiosidad decir ah ok no y con mucha misericordia y autocompasión qué interesante qué interesante qué interesante guau me acabo de dar cuenta que esto sí lo tengo que trabajar otro tema antes de irnos a cada una específicamente de las dimensiones es que vamos a hablar de de diferentes aspectos que tienen que ver con las dimensiones de por ejemplo un elemento ese es el elemento agua a veces tiene que ver con un color puede haber un ángel que está relacionado con una de ellas a lo cual específicamente se le puede pedir más asistencia si estoy desbalanceado en ese aspecto también existe un patriarca ¿por qué existe un patriarca? ¿nos quieres platicar? bueno finalmente los patriarcas y lo pensaba yo cuando hicimos este programa de los sadikim de los hombres justos son estos grandes personajes de la historia patriarcas matriarcas que están ahí como canales justamente de eso que ellos lograron masterizar dominar masterizar esa era la palabra ajá que lograron estar por encima de su propia naturaleza humana entonces a través de eso por ejemplo hay el que está del amor ¿no? o el que está de las cosas físicas cada uno representa y nos trae una carrosa entonces cuando yo conecto con por ejemplo con Abraham el patriarca estoy conectando con ciertas particularidades de su vida que él es un canal para traerme eso y de la misma forma estoy conectando con esa con esa esfera espiritual y me encanta lo que tú dijiste hay en algunos casos nos conecta un color nos conecta un ángel y me encanta esto porque finalmente es la diversidad con que se nos da de la luz para nosotros conectar con lo que a nosotros nos haga sentido si a mí no me hacen sentido los ángeles pues quizá me hacen sentido los colores y si no me hacen sentido los colores bueno quizás se me hace interesante el tema de la vida de los patriarcas la energía y la luz está ahí disponible para que nosotros conectemos y le entendamos con el lenguaje que nosotros hablamos un poco exacto ok vamos uno por uno y lo último que quería decir de lo del cuerpo que estábamos diciendo Val que al final el día cuando también lo entendemos nosotros en nuestro cuerpo podemos ser canales de sanación para otras personas así es que eso está increíble entonces si sabes que a una persona por ejemplo le duele la cabeza tú puedes ser un vehículo de sanación para esa persona y ese yo creo que puede ser un gran programa ahí lo dejamos en el tintero entonces ya vamos a empezar con la primera Val acá la pongo ok la primera la primera se llama Keter no sé si se alcanza a ver si alcanza a acércale un poquito más por las dudas alguien a ver bueno obviamente está al revés tendríamos que buscar un dibujo a donde ajá sí pero dice Keter y esa es la primera es la dimensión semilla digamos es la dimensión más etérea es la más cerca de esto que consideramos como la luz me encanta este concepto dice la corona es lo que hace el reinado o sea para que haya un rey necesita haber una corona pero también necesita haber un reinado que quiere decir que Keter es la corona y el reinado es el mundo físico o sea tiene que haber este lugar a donde es recibes la luz pura y espiritual pero la tienes que poder manifestar de alguna manera si se queda todo volado en el aire no estás acabando de hacer tu trabajo espiritual ¿no? y eso vamos a hablarlo en la última instancia creo que Keter se entiende bien cuando decimos que es el fruto es la semilla de un fruto ¿qué quiere decir? que cuando tú tienes la semilla de un fruto es el final de un proceso el principio de un proceso el inicio y como que la fruta te da la posibilidad de volver a sembrar el futuro y lo que sigue también es un resultado al mismo tiempo ¿no? o sea es la semilla de la semilla es este lugar de conexión con lo etéreo ¿no? con lo más etéreo donde a lo mejor es muchísimo más ambiguo ¿vieron que hay esos dibujos donde ves al mismo tiempo la copa y las dos caras ¿no? o sea es como que es un lugar como que no está claro dónde inicia y dónde termina y dónde acaba ¿no? exactamente justo así en el cuerpo representa la coronilla ¿no? o sea es este lugar que es la coronilla también es un chacra importante también están relacionadas las dimensiones con los chacras no nos vamos a meter hasta ahí pero obviamente sí tienen una relación ¿no? ¿algo más? no creo que finalmente eso es ¿no? Keter te lo volvemos a poner acá es esta esferita es la corona como dice Vale y representa a tu cabeza y es tanto la semilla como el fruto en la semilla está toda la información del fruto si tú vas a a plantar algo en esa semilla está toda la información entonces por eso como bien lo dice Vale es el principio y el fin porque es el principio de esa fruta pero también es el fin de la misma fruta entonces es una emanación pues es la más elevada y es completamente 100% conciencia sí es como unirte tú unificarte totalmente con el mundo de la conciencia está muy bien así de esa manera el segundo el segundo se llama Jokmah Jokmah que es este que significa sabiduría ¿no? Keter es corona perdón el significado es corona y Jokmah es sabiduría ¿no? entonces ¿dónde está Jokmah? Jokmah en el cuerpo está en nuestros ojos no por casualidad se dice que los ojos son las ventanas del alma ¿no? entonces es ese lugar a donde puedes tener una conexión un poco más aterrizada pero todavía es súper elevada las tres primeras realmente o sea tenemos muy poco contacto desde el punto de vista de nuestra fisicalidad con ellas no es que emanan a través de nosotros pero nosotros no tenemos como relación directa con ellas salvo en muy pocas ocasiones en nuestra realidad de todos los días ¿no? es este lugar de inspiración repentina ¿no? eso es ahá moment ¿no? o sea digo esos lugares donde ¿no? implica el mundo de la sabiduría ¿no? el mundo de la sabiduría de todo lo que nosotros podemos conocer es este lugar a donde me encanta este concepto es una hoja en blanco ¿no? infinita en la que el microcosmos de la historia pasado presente y futuro pueden verse al mismo tiempo o sea todas las posibilidades todas las películas que existen en tu vida están ahí plasmadas ¿no? están conectadas justo yo me lo imaginaba ahorita que lo ibas diciendo Val como estos dibujos de los puntitos ya sabes de que unes el A con el B Hojma están ya todos relacionados los puntos y están todas las figuras que pueden llegar a ser Hojma representa la conexión entre causa y efectos pero de todas las películas posibles de tu vida Hojma representa esta sabiduría y este poder observar desde otro punto es este como esta lupa observadora eso justamente es Hojma y poder ver más profundamente una situación una persona y cuando como lo decías tú Val finalmente estas tres dimensiones hasta arriba están disponibles están ahí pero es más complicado conectar con ellas porque están más alejados del mundo físico el ángel con que nos conecta esta sefirá es Raciel que Raciel representa la sabiduría divina justamente iba a hablar del tema de la sabiduría y aquí me gusta este concepto implica la habilidad de observar profundamente en algún aspecto de la realidad y extraer su esencia conceptual es cuando tú logras generar conceptos que eso es la sabiduría ver algo y generar un concepto acerca de ese algo eso es conceptualizar y eso está relacionado con el tema de Hojma y existe bueno en el cuerpo ya dijimos que es en el tema de los ojos y que es columna derecha también si escuchaste nuestro programa de las tres columnas sabes cuando te hablamos de que finalmente son tres columnas cada columna tiene un significado entonces que ver era columna central es el aspecto más elevado de la columna central Hojma es el aspecto más elevado de la columna derecha ahora nos vamos a la columna izquierda ahora nos vamos a ir a la columna izquierda que es esta que es VINA no habíamos pensado que finalmente ustedes lo ven al revés pero bueno este es VINA igual en nuestras redes sociales en Instagram ya subimos una de las imágenes y vamos a estar subiendo esta semana para que tú para que tú lo veas pero aquí nada más es para que como que le pongas cara a lo que estamos hablando en español VINA es entendimiento ¿no? y que adelante tú 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 no tú tú bueno VINA aparece como te dijimos de este lado y representa los los oídos los oídos está asociado con el poder de análisis tanto conceptual como con el razonamiento dice la comprensión de VINA implica también la habilidad de examinar el grado de verdad o falsedad es importante inherente en una idea en particular de discriminar ¿no? de discernir es como esta posibilidad de hacer y esto esto lo platicamos tú y yo es como la capacidad de poder hacer una autoanálisis cuando nosotros hablamos del mes de Virgo hablamos de una herramienta que es increíble que también está en nuestro feed de Instagram que se llama Teshuvah que tiene que ver con arrepentimiento y no arrepentimiento como te lo decía yo hace rato de tirarte al piso y decir no de poder regresar a una situación que tú sabes que perdiste tu centro que perdiste como estas chispas de luz y poder ver qué fue lo que sucedió y plantar la semilla de que lo vas a hacer diferente entonces es como lo puedo hacer mejor ¿no? así no era exactamente mi mejor versión ¿cómo lo puedo hacer mejor? ese es ir a ese lugar a donde es nuestro reservorio de energía ¿no? de alguna manera entonces vas a ese lugar a recuperarte y decir ok desde este lugar de luz ¿cómo esto lo puedo hacer de una manera diferente? es poder aterrizar justamente hojomá ¿no? o sea digo poder decir ok ahora ¿cómo yo ejecuto desde el conocimiento? ejecutar desde el conocimiento es entender ¿no? o sea justamente eso de eso se trata de alguna manera y tomar responsabilidad exacto hacerte responsable exactamente para poder recuperar tus chispas ¿no? porque sabemos que cuando nosotros cometemos un error que a veces lo conocemos como pecado pero nosotros no lo llamamos pecado sino transfieres tus chispas digamos de luz al lado negativo y ahora ¿cómo las recupero? bueno voy ahí a ese lugar a donde puedo recuperar mis chispas que es a través del autoanálisis a través de esto que significa hacerte responsable de haber transferido tus chispas al lado negativo y ahora poder recuperarlas claro y uno quiere recuperar sus chispas de luz ¿no? justamente eso es conectar con tu luz conectar con tu luz es decir ¡ah caray! aquí se me fueron las cablas acá también y tengo la la posibilidad y la oportunidad de recuperar estas chispas y regresarlas a mí como haciendo y utilizando esta herramienta y sin duda hacerte responsable por eso finalmente el primer programa de Kabbalah Tools fue responsabilidad porque nos parece que es una herramienta por excelencia para que cambie tu vida bueno es que si tú no te vas a ser responsable de quién eres y no te echas ese clavado también eso tiene que ver con Vina ¿no? o sea ese clavado de honestidad interna ¿no? donde uno dice bueno ¿quién soy? y ¿a dónde estoy parado? y hacia dónde quiero ir otra vez es el lugar donde uno necesita entender hacia dónde quiere ir empieza el proceso de diferenciación hay ya más un proceso más claro de diferenciación entre lo que nosotros somos y lo que es eso que es la luz en general ¿no? cada vez más vamos diferenciándonos y alejándonos de una manera como se hace va haciendo más denso porque vamos yendo hacia lo que es la materia que es la última dimensión ¿no? totalmente ok ¿algo más? seguimos no es todo bueno ah no no hemos dicho sí dijimos que sí dije que es de la columna izquierda columna izquierda sí es la dimensión superior de la columna izquierda y es los los oídos ahora la que sigue es GESED ok GESED otra vez es la columna derecha y es el brazo derecho es el lugar de ya estamos en el lugar de las acciones ¿no? o sea más bajando al nivel de las acciones o sea sin embargo en realidad las tres de arriba todavía las tres de seguimos estando en la parte alta digamos o sea de más cercana a la conciencia más cercana al mundo etéreo o sea nos vamos acercando cada vez más a lo que es pero este ahora ya tiene un patriarca el patriarca es Abraham lo que conocemos Abraham GESED quiere decir bondad si ese es el lugar de bondad entonces cuando pensamos en si yo puedo ser más bueno si puedo conectar más con bondad con el amor con la misericordia abrir mi corazón abrir mi corazón con la con el elemento del agua Abraham tenía esta característica de ser o sea de tener una bondad insuperable fue adquiriendo esa característica tuvo esa característica de despertar un amor incondicional en las diez pruebas para los que conocen el tema del antiguo testamento él pasó por diez pruebas que estaban justamente relacionadas con esa capacidad que él fue adquiriendo a través de estas pruebas de despertar ese amor incondicional que existían entonces ese es el personaje con el que queremos conectar para este tema el deseo de compartir y compartir de una manera balanceada porque ya sabemos que también podemos dar de una manera desbalanceada cuando tú das de más estás desbalanceando en el dar parece que dar siempre fuera bueno pero no necesariamente podemos tenemos todo un programa sobre este tema creo que se llama el poder de compartir exactamente algo más Jésed Jésed representa la unidad el amor al prójimo el poder unir a las personas Jésed yo me lo imagino como este pegamento por excelencia entre las personas el 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 poder amar el poder abrir tu corazón el el amor incondicional y es el atributo al final más destacado o más elevado y afín a lo que es la divinidad ¿no? o sea ¿qué te imaginas tú de la divinidad? su inmensa generosidad y capacidad de dar ¿no? su bondad el cuidado por los demás ¿no? hay existen dos aspectos esto es importante en esto del dar un aspecto es de ti para con Dios y otro aspecto es de ti para con las demás personas ¿no? ¿y a dónde y a dónde estoy desbalanceado ¿no? esa es la pregunta que en cada uno de ellos o al final del programa cada uno me gustaría que nos hiciéramos de todo esto que he estado escuchando ¿a dónde yo creo que estoy desbalanceado y puedo yo estar más en armonía? ¿sí? me encanta el arcángel que lo rige o con el que puedes conectar es el arcángel Miguel y algo que también te queremos decir es que a partir de esta sefira cada cada esfera representa también un día de la semana entonces ese sería el día domingo aquí nos están pidiendo que hablemos de la honestidad y fidelidad según la cabalá por favor 100% queda en el carrito de deseos y yo tengo ganas de hablar de esto hace muchísimo la fidelidad me encanta a ti la fidelidad hacia ti bueno hacia ti y hacia los demás ahora quería nada más antes de cerrar este tema explicar un poquito cuando hablas del amor de ti para con Dios o de ti para con la divinidad a lo que se está refiriendo ¿cómo se ve eso tangiblemente? se ve en que tú tienes la conciencia de la compañía y de la cercanía de la divinidad en cada momento de tu vida en cada reto de tu vida en cada instante de tu vida siento su presencia ¿sí? o sea digo que no te lo puedo explicar con palabras porque yo no siempre siento su presencia pero cuando sí siento su presencia sí me doy cuenta que siento su presencia ¿no? o sea digo es algo que se siente no es algo que se puede tanto explicar porque volvemos a que es una cuestión mucho más metafísica de lo que es racional o entendible en ese sentido pero entonces la cercanía para con los otros es más fácil ¿no? de entender y no tiene que ver con cercanía física porque tú puedes estar del otro lado del planeta y sentirte cerca de la otra persona porque en conciencia estás cerca y en unidad y puedes dormir en la misma cama con alguien y estar lejos o sea no tiene que ver con la cercanía física sino cercanía espiritual espiritual ajá ok no dijimos de la misericordia sí misericordia sí también este es el color blanco y es el elemento agua que no sé si lo habíamos dicho elemento agua y la mano derecha la mano derecha el que sigue el que sigue que es Geburá es fuerza es la mano izquierda es el brazo izquierdo está en la columna izquierda como puedes ver ¿qué más? y Geburá representa fuerza Geburá representa en todos estos lugares en que tú necesitas la fortaleza para continuar con algún reto ¿no? entusiasmo pasión es Isaac el patriarca representa Isaac o sea esa es su característica empujar al el aquí en lo que en lo que tenemos que tener cuidado con Geburá es que también puede ser el juicio ¿no? que cuando nos ponemos de juiciosos hacia nosotros o hacia los demás justo lo que yo te decía cuando uno toma la lupa y dices ah Geburá puede ser estos lugares de juicio entonces hay que tener cuidado de no caer en el juicio y más bien tomar la fuerza de Geburá para ponerle pasión a todo lo que hacemos y honestidad justo estaban hablando recién preguntando de esto el lugar donde encontramos la honestidad es este es Geburá es este lugar donde tú desarrollas esta capacidad de fuerza pero o de juicio pero honestidad no de juicio en el sentido de juicio de discernir y no de juicio de de crítica ¿no? o sea o de valor o de valorar a alguien por bueno por mal ¿sí me explico? totalmente Guafá Guafá ¿cómo estás? dice ¿cómo podemos ver esta info después? se va a quedar guardado el programa también lo vamos a estar subiendo en la semana en Instagram a posts donde va a estar como muy sí pero se queda aquí grabado luego puedes ir a Facebook puedes ir a YouTube o sea en todas nuestras redes se queda grabado totalmente la motivación ¿no? la motivación la fuerza de motivarte para lograr algo los límites eso es importantísimo lo importante Deborah es poner límites ¿por qué? porque Deborah como nos conecta con esta parte de estructura de rigidez el poder poner límites con amor finalmente los límites lo platicábamos en un programa es amar entre más amas a alguien más límites debes de tener con esa persona y límites internos ¿no? o sea las límites dan estructura por otro lado también si son demasiado rígidos otra vez está desbalanceado ¿no? cuando eres muy controlado horas de cuenta no sé de quién estamos ¿sí? o sea cuando tienes ese defecto del carácter de querer controlar es porque está desbalanceado tu Deborah ¿no? en algún lugar tienes esa necesidad de estar controlando pero ya no es su estructura es necesidad de control es un extremo de estar en esta energía de Deborah aquí es cuando vemos cómo se empiezan a conectar las sefiras ¿no? cómo empiezan a hablarse porque para que tú puedas hacer un buen discernimiento lo que tú decías o poner un límite como lo comentaba yo tienes que conectar con Gesed Gesed es el amor entonces es Gebura desde Gesed qué importante lo que estás diciendo porque Gesed al final es como se entiende que es todo desde el amor ¿no? entonces es cómo le hago para todos los atributos llevarlos a la práctica y manifestarlos desde ese lugar que es el amor también Gesed es la energía de fuego y el fuego es claro que tiene la capacidad de calentar una vasija para que te puedas tomar tu té y también tiene la capacidad de destruir ¿no? o sea y el agua al final también el agua bueno pues nos hacemos purificación con el agua y podemos necesitamos el agua para vivir definitivamente el agua tiene también las características de la mayor misericordia del compartir y de unidad pero también las tiene de destruir entonces cada una desbalanceada destruye y balanceada nos genera armonía claro y el color con el así yo iba a decir con el ángel que nos conecta esta sefirá es el arcángel Gabriel y el color con el que se representa es el rojo que finalmente rojo cuando tú lo piensas pues es como la fuerza el ataque el que recibe ¿no? entonces y el día de la semana que representa Gebura es lunes ok ok vamos con no es martes porque lunes domingo es gesed gesed ah lunes es Gebura tienes razón lunes Gebura ok entonces ahora vamos con Tiferet que Tiferet fíjate ya vuelve exacto volvemos están en la columna central Tiferet está aquí y Tiferet significa belleza ok está representado por Jacobo el patriarca es la es la puerta para poder tomar control de nuestra negatividad Jacobo se conoce como el primer patriarca el primer personaje que nosotros conocemos que existió en este mundo físico que tuvo esa inmensa perseverancia y capacidad y fortaleza para poder conquistar a su propia negatividad y ese es el lugar a donde podemos ir cuando necesitamos esa ayuda ¿no? todo nos pasa 500 mil veces al día que tenemos oportunidades para conquistar nuestra negatividad y el lugar el reservorio donde tenemos que ir a buscar esa energía es en el centro ¿no? lo que te centra justamente el poder de hacer restricción el poder de en el cuerpo representa el torso representa todos los órganos internos ¿no? todos los órganos vitales que son nuestros órganos internos es la energía de Gesset y la de Gebura balanceadas ¿no? balanceadas ¿no? justamente es el equilibrio es el balance es el centro el poder estar en tu centro sin importar los retos que estás viviendo ¿no? con eso te conecta diferente el decir ok sí sí estoy pasando por retos sí estoy pasando por dificultades pero Tiferet me ayuda a no desbalancearme ni irme hacia el juicio hacia la reactividad ni a irme al entonces me voy a a poner a Daria a María justo Tiferet es poder estar en tu centro dentro de tus retos en tu vida es justo el equilibrio entre el balance y la misericordia es que es bien difícil de adquirir por eso está acá bien si te fijas justo está en medio sí es el balance entre el juicio y la misericordia es la posibilidad de regresar de la célula a su estado embrionario ¿no? o sea en su estado perfecto en ese lugar a donde no se siente afectada justamente lo que estabas diciendo no es poder mantenerme en mi centro a pesar de lo que sea caótico que está sucediendo ahí afuera si es el color verde está relacionado obviamente con el tema de la naturaleza con el tema del sustento se refiere a la belleza ¿por qué se llama belleza? porque se refiere al balance entre el dar y recibir que es una simetría ¿no? la belleza se relaciona con el tema de la simetría y la simetría está relacionada con este balance con el equilibrio ¿no? el poder el poder pasar por los retos centrado y así poder revelar la luz que te toca revelar ¿no? en cada uno de los retos ok y justo lo que yo decía conecta con el sustento físico y espiritual financiero si tú quieres conectar justamente con lo que es el sustento la prosperidad conectas con Tiferet y Tiferet el día de la semana es el martes el color ya lo dijimos ¿sí verdad? ¿el verde? el elemento es el aire y justamente aquí es el poder de ser verdadero de poder ser honesto ¿no? un poco lo que nos decían hace rato es esta honestidad pura pero balanceada Tiferet ya nos conecta justamente con el balance y puede también en muchas veces conectar con el tema de la sanación Nesta que significa Victoria ¿lo quieres poner en nuestro dibujo? acá está Nesta ya se aterriza más en el mundo más físico porque ahora es tierna ¿no? o sea ya es como más tiene que ver con la acción con el mundo de la acción entonces está relacionado con Moisés como patriarca está relacionado con su inmensa capacidad de liderazgo de una manera balanceado ¿no? porque liderazgo balanceado liderazgo con misericordia liderazgo con amor pero con fortaleza pero con estructura es bien complicado de ejercer ¿no? está relacionado con perseverancia está relacionado con no darse por vencido ¿no? cuando quiero tirar la toalla porque ya me cansé de lidiar con algo es este lugar donde podemos ir a buscar esta energía de sigo adelante aunque ya quiero tirar la toalla justamente con humildad conecta también con el poder sentir el dolor de los demás una de las de las cosas que caracteriza a Moisés fue que sintió a toda la gente que estaba liderando dicen que hasta caía a veces en ser niñera ¿por qué? porque sentía tanto el dolor de las demás personas y eso es con lo que nos conectan con esta parte de liderazgo y de de verdad hacer un análisis de si tú tienes un puesto de liderazgo ¿qué tanto te estás preocupando por las personas que tanto los conoces que tanto es que la combinación de liderazgo con la humildad creo que es bien difícil de contar hicimos un programa sobre el tema de la humildad los invitamos a que lo veas es más creo que justamente los programas están muy relacionados con todos estos temas porque justo son los atributos a los que queremos llegar entonces vayan a buscar por ahí cuáles los que les llaman la atención si es que les resulta prudente como decías tener en cuenta el colectivo tener en cuenta el colectivo obviamente sin sacrificarme a mí pero sí tener en cuenta el colectivo muchas veces es a mí porque yo quiero hacerlo de tal manera o de tal otro porque a mí me conviene sin tener en cuenta el colectivo y aquí sí teniendo en cuenta el colectivo la pierna derecha ya lo dijimos el arcángel escaniel ok el arcángel escaniel y luego nos vamos a Jod ¿no? ok Jod está Jod es tu pierna izquierda ¿no? entonces es perdón en el anterior es manifestar el dar ¿sí? en la pierna derecha ahora es manifestar el dar ahora es manifestar la parte del recibir ¿no? puedes recibir conforme vas apreciando está muy relacionado con el tema de la apreciación tiene que ver con nos encanta lo que dijo Isaac Shapiro en el programa pasado que hablamos de esto el concepto de la jirafa para tomar perspectiva esta capacidad de tomar perspectiva que quiere decir ah desde este lugar se ve así pero si si te desenfocas digamos si lo ves desde la película completa se ve desde otro ángulo ¿no? qué es lo que esto está pasando según la película completa muchas veces no entendemos esta situación por la que nos toca pasar pero entender que si existe un motivo de esa situación en tu película completa ¿sí? totalmente es esta justamente ya es la manifestación porque como como lo viste acá en el esquema ya vamos bajando la fisicalidad esta es la manifestación del amor esta es la manifestación de la paz el patriarca que se relaciona con esta sefirá es Aarón que Aarón es conocido como el hacedor de la paz era el que lo buscaban para arreglar problemas en las familias en las relaciones de pareja era justamente el concepto del hacedor de la paz estar feliz por las bendiciones de los demás es justo eso iba a decir ¿no? o sea que qué difícil ¿no? cuando alguien tiene una bendición normalmente lo que pasa es que nos despierta nuestra carencia y no es que no las va a despertar sí te va a despertar la carencia pero entonces digo ah ok me despertó mi carencia pero estoy feliz por su bendición ¿no? como contrarrestar ese lugar de celos envidia etcétera Shimon nuestro gran maestro decía el brócoli casi nadie le gusta pero todo el mundo sabe que es muy chano ¿no? entonces o sea no necesariamente es lo que quiero y lo que me gusta sino lo que sé que es bueno para mí ¿no? a dentro de mí y justo lo que tú decías de la jirafa que nos encanta este concepto que nos compartió Isaac Shapiro la semana pasada como una jirafa que tú puedas ver la situación desde arriba vas a poder conectar más fácil lo que es causa y efecto vas a poder inclusive poder tomar un mejor control de tus actos por eso se dice que también esta esfera esta se gira nos conecta con la clarividencia y no es porque seas ahora un brujo o Madame Sasu es porque tienes la capacidad de ver y de relacionar tu causa y efecto exacto exacto el arcángel que nos conecta con Jod es el arcángel Rafael ok el que sigue es Yesod Yesod otra vez estamos en la columna central ¿no? esto está representado por los órganos genitales y por la columna vertebral es el conducto que lleva la energía hacia el último nivel que es Malhut ¿no? o sea digo es el reinado es el mundo físico es como si fuera el embudo ¿no? es la conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual es la posibilidad de balancear justamente nuestra energía sexual está relacionada con la pregunta de antes acerca de la fidelidad es poder dominar ese aspecto de una manera balanceada utilizar nuestra sexualidad para generar luz en el mundo porque es muchísima potencia bueno genera hijos así que ¿no? es un acto súper luminoso pero también puede ser de muchísima desconexión cuando lo hacemos desde un lugar equivocado es el lugar de la certeza es el lugar del perdón está representado por José por José Fatsadí José el soñador nuestro favorito el perdón ¿desde dónde? porque el perdón es relacionado con la certeza ¿no? ¿por qué? porque si tú sabes que todo lo que te sucede viene de esto que es la divinidad que lo único que quiere es darte su eterna inmensa bondad y que los retos y todas las bendiciones que nosotros recibimos recibimos están relacionados con esta película completa entonces no o sea el perdón viene a ser un trámite ¿por qué? porque no tienes nada que perdonar las personas que supuestamente te hicieron algo son mensajeros si no hubiese sido ese hubiese sido otro es algo que tú necesitabas recibir de alguna manera porque existe la ley de la causa y el efecto y ese algo que tú recibiste que no estuvo muy padre ¿no? que te duele y que te lastima está aquí para ayudarte en algo que tiene que ver con tu película es como justo ahora lo que iba a decir es tener la certeza que todo es parte de un plan perfecto ojo tampoco estamos diciendo si una persona te está haciendo daño y una persona te está lastima y lastime tampoco te tienes que quedar ahí ah no eso es otra cosa pero al final del día todas las personas son mensajeros en nuestra vida que nos están abriendo puertas de lo que tenemos que trabajar nos están mostrando situaciones o temas que están ahí para que nosotros las trabajemos entonces si el poder el poder conectar con el decir esto es parte de un plan perfecto y yo no tengo nada que perdonar entiendo que así era como tenía que ser me encanta esto dice manifestación de la restricción de las tentaciones o sea no solamente de la sexualidad de todas las tentaciones que nosotros tenemos cualquier tipo de adicción cualquier tipo de tentación que nosotros sabemos que existe y que tenemos y que no podemos controlar y dominar o sea digo que a todos nos sucede de alguna manera si hasta el pastel amiga hasta no hasta el gluten que me hace daño o sea exacto claro por supuesto que sí especialmente con la comida es muy fácil de darte cuenta cuando cuando te cuesta trabajo tomar maestría digamos o sea sobre estos cosas así de las tentaciones no también está muy relacionado con la abundancia de digamos la abundancia en todos los sentidos pero claro no porque si pensamos en José el soñador fue el que da vida el que el que da vida que da sustento o sea digo su capacidad de generar prosperidad la prosperidad está relacionada también con el dominio de este aspecto creo que hay una relación súper cercana entre el dominio del aspecto sexual y el dominio del manejo del dinero del sustento en general ¿no? o sea sí José pasó de ser un esclavo a ser el rey de Egipto bueno no el rey pero pero sí estaba en ese lugar de muchísima importancia ¿no? o sea donde podía tomar muchísimas decisiones y tener muchísimo poder ¿no? y venía de haber sido vendido por sus hermanos ¿no? o sea y metió dentro de un hoyo y de la cárcel donde lo metieron porque hizo algo que supuestamente tuvo una relación con la con la esposa de él que era su del amo su amo exactamente que en realidad o sea tuvo muchísima restricción en ese momento no hizo lo que no es que no tenía el deseo si lo tenía pero pero es tomar el control de ese deseo la restricción exacto justo José yo creo que es como el ejemplo claro de la restricción entre otras cosas ya vamos a la última ok que es mal put que es no más una otra cosa la última perdón justo tiene que ver con el tema de lo de los recursos es esta capacidad que todos necesitamos expandir en nosotros de poder utilizar nuestros recursos para nuestro bien y para el bien de los demás ¿no? o sea este lugar donde los recursos que reciben no son para ti son para ti pero son para compartir y eso es lo que va a hacer que puedas expandir esa capacidad de generar recursos ¿por qué? porque si el universo ve que esos recursos los estás utilizando de una manera luminosa digamos que los dudas para compartir pues vas a recibir más recursos ok llegamos al final Malhut Malhut es el mundo físico no es el reinado justamente esa es su su traducción Malhut representa y manifiesta el propósito de la creación ¿no? del estado potencial ahora logramos manifestar el estado potencial ¿no? todo lo que estaba en el estado potencial entonces ahora se manifiesta es un guerrero que conquista es la posibilidad de ver permanente tu basura y decir ahora ¿qué más me toca hacer para poder trabajarlo? ¿no? ¿qué más me toca trabajar? es el deseo de recibir para compartir es el deseo de manifestar para poder compartir es la compleja el poder revelar luz a través de las acciones a través de las acciones físicas exacto conecta con el nivel de la manifestación y creo que a todos nos pasa un poco yo me siento súper identificada con este con este desbalanceo en Malhuta donde muchas veces no logras manifestar no logras concluir algo que iniciar yo creo que casi todos vale bueno sí todos lo tenemos en algún lugar desbalanceado pero es claro que bueno a mí me pasa muchas veces donde digo qué duro tienes estas ideas y luego no logras acabar de manifestarlas o no logras concluir algo que iniciaste eso es como tener desbalanceado de alguna manera este lugar donde no acabas de manifestar de pasar justo lo que decíamos como de lo pasivo a lo activo y su elemento es tierra por lo mismo ¿no? o sea es como que los que tenemos este desbalance bueno pues a caminar en el pasto agarrarnos de los árboles ¿no? ¿cómo le hago para aterrizar para llevarlo mucho más al mundo físico terrenal exacto aquí es donde el oculto se revela por lo mismo el personaje es el rey David el rey David que que es como este lugar esa habilidad de de nunca perder la el norte de hacia dónde quieres ir de tener la presencia de Dios siempre presente a pesar de todas sus adversidades David pasó por unas adversidades que para que las platicamos que conoce su historia entre entre otras su hijo lo quería matar bueno o sea tiene pero tiene muchas desavenencias pero no pierde esa conexión completa todo el tiempo con con Dios a través de sus almas a través de sus alabanzas o sea justamente la la música es lo que lo conecta a él en ese sentido ¿no? sí y es como este es este mundo es este reinado es esta esfera en donde en donde le damos poder a nuestra transformación ¿no? en donde realmente vemos que si transformamos este deseo de recibir este deseo egoísta en un deseo de dar aquí es justamente donde se manifiesta esto y es entender que no tiene luz propia igual que la que la tierra no tiene luz propia igual que la luna no tiene luz propia marjud no tiene luz propia entonces es aceptar ese lugar a donde necesitas la luz divina para subsistir ¿no? si necesitas todo lo que viene arriba exacto justamente ¿no? bueno es el color rojo es la creo que esto si ya lo dijimos es la posibilidad de controlar la realidad física a través de tu conciencia es pasar de lo inmaterial a lo material ¿no? y bueno pues creo que más o menos este obviamente pues fue muchísima información lo tratamos de dosificar lo más posible pero como bien tú lo dijiste Val si tú revisas todos los programas de Kabbalah Tools están todos los temas sí algunos bueno algunos sí algunos no y algunos todavía no saltan como el que nos invitaron a el de la fidelidad y me encanta que nos pongan ahí de qué están interesados de qué hablamos porque eso nos hace como más interactivo y creo que nos ayuda a darnos un norte hacia dónde ir justamente ¿no? totalmente entonces ojalá lo que tú dijiste Vale que te quedes reflexionando en dónde sientes sientes de todo lo que platicamos que tienes un desbalance y cómo puedes traer ese desbalance al centro cómo puedes para qué para que tú estés en armonía primero que nada contigo mismo con tu relación con la divinidad y entonces en armonía con la gente que te rodea y puede hacer un canal de luz para el mundo ¿no? que tanto nos hace falta estamos viviendo un momento la verdad donde creo que el universo nos está como que tocando la puerta decir qué más podemos hacer para ser canales de luz en este lugar que tanto la necesita ¿qué más es posible? bueno pues eso es todo muchísimas gracias por acompañarnos nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital Facebook YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital también Radio Radio 13 la página de internet es www.radio13.mx transmitimos el día de hoy también por Instagram Live de Radio 13 Digital y por Cabala Tools nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabala Tools en Instagram estamos como arroba Cabala Tools síguenos y ahí vas a poder estar viendo toda la información en post de todo lo que dijimos en el programa también si tú encuentras información en otro lugar y te gustaría que publicáramos eso en un post por favor mándanlo como siempre te decimos nos ayuda muchísimo que compartas el programa está siendo un canal de luz en ese momento porque estás compartiendo toda esta toda esta información y bueno pues no te pierdas todos los programas de Radio 13 Digital que están justamente buscando esto que es Conectando con tu luz muchas gracias por acompañarme eso justo iba a decir Conecta con tu luz de alma a alma bye gracias 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 por ver el video.